El motivo de esta comparecencia que hemos realizado en el día de hoy, una vez comprobado que se había aprobado en Consejo de Ministros, hoy 27 de diciembre, la adenda del convenio de carreteras, es trasladarle precisamente lo que se ha aprobado en el día de hoy, diciendo además que pasado mañana, que es el Consejo de Gobierno de Canarias ordinario, aprobaremos nosotros también, porque debemos hacerlo también, esta adenda para el convenio de carreteras. Bueno, y resumiendo, en el debate de la investidura, anunciamos por parte del Gobierno de Canarias que resolveríamos este contencioso. Estamos hablando de un contencioso que el Gobierno de Canarias presentó contra el Gobierno de Mariano Rajoy en la legislatura 2011-2015, que dio la razón al Gobierno de Canarias a través de una sentencia, pero que debía ejecutarse, y que en todos estos años no se ha podido resolver. Y el Gobierno de Canarias, desde el plano de vista institucional y también político, resuelve un problema de mil millones de euros, con los intereses de más de mil millones de euros, como ahora explicará tanto Román Rodríguez como Sebastián Franqui. Ha sido fruto de una negociación política e institucional, que no ha sido fácil, pero que hoy llega a su punto y final. Llega a buen puerto estas negociaciones, lo que demuestra que cuando hay voluntad de acuerdo entre los gobiernos y también hay disposición política, se consigue mucho más que cuando lo que tenemos es el enfrentamiento per se, o el grito, o la algarabía por norma, en vez de la solución a los problemas. Yo quiero dar las gracias a quienes han participado por parte del Gobierno de España, en lo institucional y en lo político. Me tengo que acordar de José Luis Ábalos. Recuerdo que a los pocos meses de llegar ya planteaba una solución. Si bien decía que era preciso que hubiera presupuesto ordinario, recuerden que luego hubo convocatoria electoral, pero ahí está también su importante grano de arena, como el de Pedro Saura, su secretario de Estado. Raquel Sánchez, la actual ministra de Transporte, o Isabel Pardo, su secretaria de Estado. Y también María Jesús Montero y Carlos Moreno, que es su jefe de gabinete, pero es el hombre que tiene María Jesús Montero, la ministra de Hacienda para las negociaciones políticas y ha estado también detrás de este acuerdo. Por supuesto, desde el punto de vista político e institucional, también quiero dar las gracias al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez y, en lo político, a Adriana Lastra, porque fue la que firmó por parte del Partido Socialista el acuerdo con Nueva Canaria. Y, por supuesto, a todos los miembros del Gobierno de Canarias que han estado trabajando al respecto, que no los voy a enumerar por no hablar de nosotros, del Gobierno de Canarias, que lo que hemos hecho es el trabajo que nos corresponde. Y resumo, lo que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros es la adenda al convenio de carreteras. Estamos hablando de una cantidad, siempre hemos hablado de unos 407,5 millones de euros que se distribuye de la siguiente manera. 134,5 millones de euros son obras que se han ejecutado en los años 19 y 22, que son del anterior convenio, a lo que se suma 273 millones de euros para obra nueva. Total, 407,5. Cantidad a la que hay que sumar otros 37,7 millones de euros de obra que era también no ejecutada, pero del convenio anterior que se ingresó en el año 2020, en la actual legislatura. Total de obra, digamos, no ejecutada, 445,1. Porque el convenio de carreteras tenía dos partes. Una era la obra no ejecutada, 445,1. Y luego estaba el famoso superávit. Esos 500 millones de euros que se reconocía en la sentencia, pero que obligaba al Gobierno de España a que Canarias lo utilizase para pagar deuda, para superávit. Y, sin embargo, con anualidades de 100 millones en el año 21, 200 millones en el año 22, que parece que se ingresa hoy. O sea, que ya está en manos del Gobierno de Canarias. Y otros 200 millones que están en el presupuesto del año 2023, más los intereses, suman algo más de 500 millones de euros. El Gobierno de Canarias lo ha utilizado y lo va a utilizar para gasto corriente, para aquello que decida el Gobierno de Canarias, no para deuda, cosa que también es importantísima. Acabo con la satisfacción, como presidente de Canarias, de resolver, junto al Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, un conflicto, un contencioso, un acontecimiento histórico no resuelto, como habíamos dicho en el debate de investidura. Son 1.000 millones de euros que quedan resueltos. Y doy la palabra al vicepresidente y consejero de Hacienda.